La vía, la vía y la lloran menos que cuando quisiera Por su luna, por su cama, también decía Y yo agarra y en pena, de pena, de pena Les veían que Dios se la dio Y su corazón se la dio Recuerda su voz y se echa a pensar Cuando sueño de noche con ella, me se echa a llorar. Con el hielo, no llores que me toquen a la luna, levanta la decienda estrella, alumbrando el camino y alientala contigo la abuela. Te esperas de llorar hacia hoy, que te dirá la grito del cielo. ¿Quién quiere subir a cantar? ¡No! ¿Quién quiere subir a cantar? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!